¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! Saludos, saludos a la gente que se va conectando. Andamos aquí en el apartamento de Silvia, el condado. Un apartamento muy bonito. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema específicamente que va a estar compartiendo Silvia el próximo 24 de julio en Piedras Negras. Y me gustaría ir directo a las preguntas. Hay personas que ya te conocen, pero el día de ayer estuve con Liz y he llevado una secuencia de cierto tipo de preguntas para ir generando intriga, de qué es lo que va a pasar. Es uno de los eventos más grandes que se ha organizado en cuestión de emprendimiento. Y me gustaría hablar el día de hoy de... Esta es la primera pregunta que tengo. ¿Por qué las personas se enfocan más en las cosas negativas que en las cosas positivas? Esa es la primera pregunta. Ok, pues esa es muy buena pregunta. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. De donde sea que nos estás viendo. Es bien interesante que muchas personas me han hecho esa misma pregunta. ¿Por qué se nos hace a veces tan complicado enfocarnos en las cosas positivas o buenas que nos están sucediendo? Y de lo que yo he aprendido, todo esto viene desde muchos años atrás que nosotros lo que buscamos es sobrevivir como especie. Entonces, al igual que nos adaptamos y a veces nos acostumbramos a situaciones o actitudes o vivencias que no son positivas para nosotros, nos acostumbramos a ellas y pensamos espérate, esto es normal, ¿verdad? Y a veces aceptamos como normal algo que nos está haciendo daño. Pues de igual manera con los pensamientos. Los pensamientos, si tú, por ejemplo, te caes en un lugar, pues tú vas a ir con más cautela, vas a ir con más, ¿verdad?, prestando más atención para no volverte a caer. Y tú sabes muy bien que si te caes una vez no te vas a caer más nada. Pero sin embargo, la mente trata de trabajar para que tú no te caigas. O sea que en ese sentido, pues, si podemos reprogramar la mente para en vez de sobrevivir. Ok. Porque nosotros no queremos sobrevivir. Hay mucha gente, pues, aquí sobreviviendo. Usted no quiere sobrevivir, mi gente, usted quiere vivir. ¿Cómo podríamos reprogramar nuestra mente? Ok, hay muchas maneras que podemos reprogramar la mente. Y yo te voy a compartir cinco secretos en piedras negras. Sin embargo, ahora te puedo compartir uno de esos secretos. Y el primer secreto que es más importante es cuando tú te enfocas en lo que deseas. Ok. La mayoría de la gente dice, no quiero llegar tarde a un sitio, por ejemplo. No quiero llegar tarde, no quiero llegar tarde. Y la gente, me estoy enfocando en lo que quiero porque yo no quiero llegar tarde. Pero te estás enfocando en lo que no quieres. No quiero llegar tarde. Así que en vez de decir, no quiero llegar tarde, ¿qué sería lo positivo? Quiero llegar temprano. Quiero llegar temprano o... Me gustaría. Me gustaría llegar temprano o... Me gustaría llegar en el mejor momento posible para que se dé todo lo mejor que el Dios, el universo, las energías me puedas proveer. Fíjate que eso es bien interesante. Yo platicaba con respecto a eso. Ahorita que me he metido mucho en el tema de copywriting, de escritura persuasiva para redes sociales, he visto el poder que tienen las palabras, no ni siquiera habladas, sino escritas. Y yo tengo una frase que dice, este, si la historia que te contamos ahorita te persuade en que cambies tu forma de pensar, imagínate la historia que te cuentas por dentro. Excelente. Excelente, excelente. Y los budistas, interesantemente, los budistas, hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Lo poco que conozco es que ellos dicen que tú desde chiquito te haces una historia en tu cabeza de cómo va a ser tu vida. Y muchas veces esa historia está influenciada por lo que tus padres o las personas adultas a tu alrededor te comentan. Por ejemplo, hay gente que te va a decir, el dinero no crece en árboles. Pues figúrate que el dinero es papel y sí crece en árboles. ¿Verdad? O sea, es literalmente todo lo que te han dicho. El dinero es papel y sí crece en árboles. El dinero es papel y sí crece en árboles. Así que, la primera que te digo es que están mal. Entonces, te dicen, tú no eres el centro del universo. Tú eres el centro de tu universo, yo soy el centro de mi universo y tú eres el centro de tu universo. Con tu Dios, si crees en alguien, ¿verdad? Con tu creencia. Pero tú eres el centro porque todo es alrededor tuyo, todo es de acuerdo a tu percepción. Entonces, yo te invito a que empieces a encontrar cómo enfocarte en lo que sí quieres. En vez de no quiero llegar tarde, quiero llegar en el momento ideal. Porque a veces yo he llegado tarde según la hora que se supone que yo estuviera y sin embargo, fue la mejor hora para llegar. O sea, que no necesariamente llegar a tiempo siempre es lo mejor. Es correcto. Porque te puedes topar con alguien en un elevador, porque la persona llegó tarde a la segunda hora que estaba dicho que se iba a pasar y tú te retrasaste un poco. Y de momento los dos llegaron a tiempo y se sonrieron y empezó la reunión bien porque los dos llegaron a una hora diferente a la que esperaban. ¿Qué pasa cuando hasta ahora he sabido enfocar mis energías a las cosas positivas cuando me pasa algo de esa manera? Pero a las personas, ¿cómo una persona podría pensar, podríamos utilizar algo para que piense diferente cuando no pasa lo que dijo que tenía que pasar? Muy bien. Ok. Hay personas que dicen, pues, a mí me gustaría que pasara esto. Si eso es a lo que te refieres. Me gustaría que sucediera esto. Y eso no sucede. Y no sucede. A eso a lo que te refieres. ¿Qué pasa? Ok. Pues, ¿qué pasa? Que eso es un resultado de lo que tú estabas pensando antes. Yo te aseguro que habían inseguridades, te aseguro que habían dudas, te aseguro que habían pensamientos que iban en contra de eso que tú dices que querías. Y esos pensamientos no te permitieron que fluyera para que se manifestara eso que tú dices que deseas. O tú mismo estabas verbalizando otra cosa. Es bien interesante porque hace muchos años una amiga de Argentina me dijo, Silvia, esa canción que estás cantando no es muy buena. Positiva. Yo tengo dos doctorados en psicología, mi gente. Soy coach de vida. Me he certificado en un montón de cosas que ni le voy a decir ahora. Y esta muchacha argentina, de Argentina, que era profesional en otra área, me está diciendo a mí lo que yo tengo que cantar o no tengo que cantar. Ella tenía mucha razón. Y me di cuenta después con el tiempo. Porque a pesar de que tú pienses positivo, si tú estás leyendo, si tú estás leyendo algo que no contribuye con la dirección que tú quieres llevar tu vida, eso es como si tú lo estuvieras pensando porque lo estás metiendo, lo estás alimentando tu mente con esa información. Es lo mismo que las noticias, es lo mismo que las conversaciones que tú tienes con tus amistades. O sea, si en tu país muere alguien, por ejemplo, la mayoría de la gente ve las noticias y de qué están hablando, de muerte. De muerte. De muerte. Y la gente me dice, ah, pero eso no es negativo. Bueno, es negativo si tú tienes miedo a morirte. Si no tienes miedo a morirte, puedes hablar de muerte todo lo que quieras. Pero entonces ahí llegan las enfermedades, llegan las preocupaciones, llega el sobrepeso, llegan las situaciones físicas que tú tienes en tu cuerpo, te llegan según lo que yo he aprendido. Porque tu mente está trabajando de una manera diferente a lo que podrías estar trabajando. Genial. Silvia, una de las cosas que me encanta de ti es que mantienes un positivismo todo el día. Mi pregunta es, ¿cómo la haces y cuál es tu rutina para estar en ese mood diario? Pues te voy a decir, me he dado cuenta que cuando estoy con otras personas estoy más positiva porque estoy pendiente a ayudar a la persona. Entonces cuando estoy sola, ahí es un poquito más retante para mí porque ahí tengo que estar pendiente a mis pensamientos. Entonces, ¿qué hago? Pues por ejemplo, en el tiempo que estuvimos en nuestras casas en Puerto Rico, que es donde yo vivo, y de ese tiempo que estuvimos encerrados que no podíamos salir a ningún lado, pues yo me desarrollé una rutina. Yo hacía una meditación por la mañana, gestiramiento por la mañana, tres tazas de agua tibia por la mañana. O sea, yo tenía como un itinerario para que me ayudara a mantenerme optimista. No veía noticias, no le preguntaba a nadie las noticias. O sea, que yo, la gente me dice, ah, entonces, contigo nada más se puede hablar cosas positivas. Pues sí, fíjate, fíjate. Si te quieres quejarte de algo, quédate con otra persona. Si me vas a contar lo que te pasó que fue negativo, cuéntaselo a otra persona. Porque de qué te vale a ti contar algo que te pasó negativo, contárselo a otra persona, estás generando energía negativa, y no solamente la estás generando en ti, la estás generando en ese compartir con otra persona. Así que yo busco hablar de cosas positivas con otras personas, busco de leer. Por ejemplo, tengo varios libritos míos que voy a llevar a los que vayan a nuestro evento. El 24 en vez de anera voy a estar regalando varios de mis libritos. Así que leer algo positivo, cantar canciones positivas. Aunque no lo crean, yo no asisto a ninguna iglesia, pero sin embargo me he dado cuenta que me ayudan mucho las canciones. Algunas canciones que hablan de Dios o de Buda o de cualquier deidad, porque usualmente, usualmente, porque no siempre, pero hay una que me muero sin ti. Pero las que dicen, tú me haces pensar en bien, tú siempre estás conmigo, me quieres ayudar, tú quieres lo mejor para mí. Todas esas canciones, o sea, que es canciones, lectura, la televisión. Yo no tengo televisión en mi casa y si veo películas, el 95% de las películas o me hacen reír o me inspiran a vivir una mejor vida. Así que hay muchas formas. Fíjate que esa es una de las cosas, la que mencionas, el pasar un tiempo con nosotros mismos. Creo que es una de las partes más importantes del progreso de una persona, porque aprendemos a conocer nuestras emociones. Y no sé si te ha pasado, que a mí me ha pasado a veces, una de las cosas que hago cuando me encuentro solo con mis pensamientos, platicando con ellos, si los detecto que son negativos, yo me río de ellos. Muy bien, muy bien. Es ideal. Eso es ideal, eso es ideal. O sea, literalmente es como si estuviera hablando conmigo mismo, pero definitivamente. Y eso es una de las, creo que es una de las más grandes batallas que uno busca resolver. Y fíjate que no es una batalla. Y ahí con las palabras, cuando nosotros vamos transformando nuestro vocabulario, no es una batalla, mi gente, porque tú no estás con una espada y con un escudo, una batalla con tus pensamientos. Quizás es algo que es retante, quizás es algo que es nuevo, pero fíjate que tú estás logrando algo que muy poca gente logra, y es el darse cuenta de lo que están pensando. Darse cuenta, uy, sí. O sea, mucha gente está pensando en automático y no se dan cuenta de que están pensando. Tú estás teniendo una conversación con tu pensamiento, eso es ideal. Y eso lo logra mucha gente, después de muchos años de meditación. Claro. Yo no sé si tú hiciste meditación, y la gente dice, no, que eso es meditación. Para mí eso era lo más aburrido del mundo, mi gente. O sea, a mí tú me decías yoga y meditación, y yo, que tú no puedo con eso, a mí me decías todo el ejercicio corriendo, delicando y saltando. A los 51 años, meditación y yoga son literal. Y te ayudan, la meditación te ayuda a darte cuenta de qué estás pensando. Para que no te vayas en automático y puedas tener esas conversaciones, y además quizás de reírte, que es una técnica excelente y te felicito, también puedas decir, mira, no sé de dónde viene esto, pero yo me he dado cuenta que esto también puede ser cierto. Entonces, quizás, porque hay gente que, ah, en que las afirmaciones positivas, voy a ser millonario. Sí, pero si tú no te crees que vas a ser millonario, al contrario, por dentro, se ríe el pensamiento salir de ti. Claro, claro. Millonario. Bueno, pues mira, en vez de ser millonario, me he dado cuenta que cada vez se me hace más fácil hacer y recibir dinero. Me he dado cuenta que en mi familia dicen que el dinero es malo, y eso me está impidiendo recibir dinero. Me he dado cuenta que me gusta mucho el dinero, y todas las cosas que me puede facilitar, y todas las personas que puedo ayudar, y me puede dar tantas comodidades. Oye, oye, me gusta cómo vive esa persona. En vez de tú decir, mira que él heredó todo ese dinero, y ahora lo está botando, que bota el dinero como le dé la gana. Que use su dinero como le dé la gana, es su dinero. ¿A ti qué te importa lo que está usando el otro? ¿Para qué lo está usando? Nos metemos en la vida de los demás, mi gente. Ese es otro de los secretos, pero se los digo después allá. Ok, finalizamos este video corto con un recap de lo que vamos a estar viendo en el evento, y una invitación a las personas que van a estar viendo este video, que ahorita se va a quedar grabado en la aplicación. Entonces, me gustaría que finalizáramos con eso, que vamos a estar descubriendo el día del evento y la invitación también. Pues seguro que sí. En Piedras Negras, el 24 de julio, voy a estar con Rodrigo, con Liz y con Elie Ser. Vamos a estar todos ayudándolos a ustedes a emprender. Emprender, emprender quizás un negocio, emprender quizás muchas ideas, emprender quizás entusiasmo, emprender quizás una nueva forma de pensar sobre tu vida. Así que no pienses que esto es solamente para el que quiere emprender en un negocio. Esto es para la persona que quiera mejorar su vida. Y mejorar su vida puede ser de muchas maneras. Así que te invito a que estés con nosotros en Piedras Negras, en Hacienda, en la Hacienda. De Río Grande Country Club. Río Grande Country Club, el 24 de julio de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y en la noche también vamos a tener una actividad. En la noche tenemos una actividad VIP. Las personas lo único que tienen que hacer es registrarse en el perfil de esta cuenta para que va a aparecer un mensaje que hemos grabado especialmente para ustedes con una oferta exclusiva para las personas que quieran ir a ese evento y van a tener una cena privada con nosotros. Es cubierta la cena, una cena privada. Vamos a desarrollar estrategias espirituales, vamos a desarrollar estrategias para social media, para sus negocios online y las van a poder implementar en sus vidas. Entonces, la cena va a ser en la noche a las 7 en un restaurante de Piedras Negras. Se los voy a revelar próximamente. Pero definitivamente, si tú quieres llevar tu vida y expandirte no solamente a tu negocio, que es el local, sino transformar tu vida de tu forma de pensar, conocer más personas y más empresarios así como nosotros, definitivamente tienes que ir a un evento como este. Así que, gracias por ver este pequeño video. Mañana tenemos una conversación con Eliezer, que también es una parte súper importante al momento de emprender. Vamos a conocer su historia también. Él es de Piedras Negras. No se lo pierdan y los vemos en el próximo 24 de julio. Hasta pronto. Adiós, amigos. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!